Y estamos en línea con un actor, un dramaturgo, alguien que hoy está encabezando una obra que se llama La Causa Justa que ahora nos va a contar él bien de qué se trata, nos va a ir por lo menos develando tímidamente de qué se trata Actualmente esta obra está en las tablas del espacio Lavallén, ahí en la capital federal, en la calle Solís y lo tenemos en línea. Mariano Bassi, muy buenas tardes, Juan Carlos Rayi te saluda, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, ¿cómo están? Buenas tardes para todos Buenas tardes Mariano, muchísimas gracias por este contacto con Yo Quiero Verte No, muchísimas gracias a ustedes por el interés en la obra de La Causa Justa, muchas gracias Mariano, contame un poquito, ¿qué se va a encontrar la gente que vaya a ver La Causa Justa? Bueno, los que vayan a ver La Causa Justa se van a encontrar un cuento de Osvaldo Damborvini Pasado a una obra de teatro y a uno ni personal, encima estoy solo en escena una hora interpretando todos los personajes de este cuento tan Tan mal educado de Osvaldo Damborvini Eso se van a encontrar Una obra muy divertida Muy muy divertida, se van a rir mucho la mitad de la obra, la primera mitad Y después van a empezar a sentirse un poco incómodos Porque se van a dar cuenta que esas risas que tenían al principio en realidad no están tan bien ubicadas De eso se trata, de ese trasfondo de las palabras, de las promesas ¿Qué pasa cuando hay que cumplir con lo que se promete? Y cuando por ese cumplir se empiezan a complicar las cosas Un poco se trata de eso, es una obra muy divertida Dura una hora y estamos los sábados a las 9 de la noche Hola Mariano, Ana Clara Bermúdez te saluda Hola Ana Clara, ¿cómo estás? Muy bien, ante todo felicitaciones porque vi la obra y la verdad es que me maravilló Y lo que yo te quería preguntar es, ¿por qué la decisión de presentar ahora, en este momento, esta obra? ¿Qué le va a aportar al espectador argentino ver la causa justa? Y mirá, es una obra del 82 de Osvaldo Damborvini Pero la verdad que lo que trata es algo muy argentino y muy actual Esto de, como te dije antes, de hablar y no poder cumplir con lo que se promete Esta cosa que lo vemos mucho en la política, en el deporte En el día a día de estos argentinos que somos Bueno, un poco de eso, ¿no? Como decimos, decimos, decimos y cuando llega el momento no hacemos nada O nos damos para atrás, ¿no? Tiene eso de actual la obra El argentino que va y se refleja, dice mucho Esa cosa de hablar, hablar, hablar Y después lo que se promete no se hace Sí, y a mí me impresionó mucho también Cómo la obra conjuga el humor con la violencia Y vos tenés que representar tantos personajes Y de manera diferente cada uno de ellos Contanos cómo te preparaste para el desafío actoral que presenta esta obra Encaré este proyecto por eso también Porque me gustaba esto de hacer todos los personajes Personajes tan distintos Estuvimos muchos meses desde el año pasado Preparando la obra Te diría casi un año Porque arrancamos en abril del año pasado Sí, cada personaje tiene una energía distinta Una voz distinta, una cara Una forma de pararse distinta Entonces fue un trabajo muy de detalle De ver qué tiene cada personaje Con qué se diferencia del otro Su forma de hablar Es una linda aventura esta obra Para encararla así desde el lado actoral Y hablando de aventuras A mí me sorprendía cuando leí Que vos no siempre te dedicaste de lleno a la actuación Y que incursionaste en lo que es el teatro callejero En un principio ¿Nos contás un poquito cómo fue esa experiencia? Sí, yo arranqué Mis primeros trabajos fueron de calle Cuando tenía 17 años Tenía un grupo de circo En Provincia de Buenos Aires Y después de ahí Nada, ahí aprendí todo lo que es el arte callejero Trabajar en la calle En las plazas Después de ahí pasé a De la Guarda En el 2004 Y después a Fuerza Bruta Hasta el 2010 Donde encaré mi propia aventura Armarme una compañía Y empezar a generar mis obras Así que tengo todo ese bagaje De teatro callejero De teatro grande Para mucha, mucha gente Y ahora este teatro que hago Que es para poquitos Muy privado Pero bueno Yo trabajo como si hubiese Mil adelante O sea, la energía es la misma La actitud es la misma Y el compromiso es el mismo Te quería llevar un poquito a tu pasado A los primeros pasos Sí En donde vos decidías quizás Esta, o te empezaba a aparecer Esta inquietud Por ser actor ¿Vos recordás por qué? ¿Qué fue lo que te empezó a motivar Envolcarte En empezar a A seguir estos pasos Por la actuación Por el mundo artístico? Sí, claro Tengo la respuesta Muy firme Que es por mi papá Mi papá era un payaso Era un payaso De fin de semana Trabajaba en hospitales Tengo un grupo Que se llamaba Los mismarrachos Y trabajaba por todos lados Yo lo seguía Yo era chiquito Lo iba a ver A pueblos A hospitales De ahí viene esto De querer ser actor Como que siempre Lo vi a mi papá Y junto con mi hermano Decidimos Seguir ese camino Por eso Por eso fue Y si hoy por ahí Pienso, ¿no? Un poco Quizás vos tendrás Muchos sueños Y ¿Tenés alguna obra Que vos quieras protagonizar? ¿Que vos sueñes Con protagonizar En algún futuro? ¿Qué quieras hacer? Uy, qué pregunta A ver Me gustaría protagonizar Un musical Tengo ganas de cantar En escena Un gran musical Me gustaría En un teatro grande Ese sí sería Un buen proyecto Para ¿Tenés alguno puntualmente Que te gusta De un musical Que decís Bueno, ¿este es el que Me gustaría protagonizar O un musical en general? No, me gustaría No sé No sé Como que van llegando Los proyectos Yo los veo Evalúo Veo si doy Si no doy Si da Si no da Por ahora Voy cerrando cosas Que me interesan Y la verdad Que nunca estuve En un musical Por eso te digo Me gustaría cantar Bailar No sé Como que me gusta Todo eso Y nunca me animé Pero me gustaría Che La verdad que sí No sé cuál No sé qué nombre Pero No, mi sueño Es trabajar de esto Poder vivir de esto Poder mantener mi familia Poder estar El día a día Y seguir esto De ser actor Y por ahora Lo voy cumpliendo Así que Como gran Gran sueño De trabajar En alguna obra Gigantesca De Broadway Me quedo con esto Y voy Voy con el día a día ¿No? Me prefiero eso Tal vez hacer algo De cine No sé Ver Ver qué va saliendo Si tuvieras que Darle un consejo Decirle algunas palabras A algún joven actor O actriz Que se quiere embarcar En esta aventura De la actuación Desde la pasión Que vos sentís Por esto que vos haces ¿Qué les podrías decir? Bueno A los jóvenes actores Les digo Que sigan Que sigan Con su Intención De trabajar De esto Que se puede Que cuesta Pero se puede Les diría Que Que busquen Sus sueños Que no los dejen Que sean felices Que no se estresen Que es una profesión Que no hay que sufrirla Que hay que vivirla Que hay que amarla Y que sigan Y que sigan adelante Eso les diría A los jóvenes Actores Mariano Muchísimas gracias Por este contacto Con Yo Quiero Verte Vamos a invitar A la gente A que vaya A ver La Causa Justa Está en el espacio La Ballena Esto es en Solís 1125 En la Capital Federal Pueden reservar Al celular 155 827 9093 Lo vamos a repetir 155 827 9093 Y esto es El sábado A las 21 horas ¿Verdad Mariano? Si es Solís 1125 Bien 1125 Esquina San Juan Los sábados A las 9 de la noche La Causa Justa Con Mariano Bazzi Dirección Cristian Palacios Ahí estamos Mariano Muchas gracias Por este contacto Con Yo Quiero Verte Muchas gracias a ustedes Un gran beso Abrazo para todos Un abrazo grande Paseaba Mariano Bazzi Protagonista De La Causa Justa De esta obra Que está en cartel En el espacio La Ballena Solís 1125 En la Ciudad de Buenos Aires